Mi nombre es Ana Álvarez y soy la directora del área de Empresas de Administración Pública de la Escuela de Organización Industrial y para mí es un placer darles la bienvenida a nuestra escuela y en concreto a este acto que va a tener lugar sobre naming y el uso del nombre de marca. Este acto se va a retransmitir en streaming, por lo que quiero aprovechar para saludar a todas las personas que nos están siguiendo desde sus ordenadores, tanto en España como en Latinoamérica, que antes del acto nos han comentado que había varias personas conectadas, así que buenos días a los latinoamericanos. Nos acompaña esta tarde Víctor Mirabet, un experto en naming, al cual quiero comenzar realizando un especial agradecimiento, Víctor, por compartir con nosotros tus conocimientos, tu tiempo y también, como no, por haber elegido a la Escuela de Organización Industrial para presentar este manual sobre naming. Aunque si he de serte sincera, este evento surge de un mutuo interés, ya que nosotros habíamos detectado una inquietud entre las empresas con las que trabajamos sobre cómo es la adecuada gestión del uso de los nombres de marca. Y por eso hemos considerado que la Escuela de Organización Industrial era una buena plataforma para poder profundizar en esta materia. Si bien es cierto que el naming surge como disciplina a nivel internacional a finales de los 70 o principios de los 80 en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos, el naming sigue siendo una disciplina relativamente joven y bastante desconocida para muchos de nosotros, por lo que creo que esta sesión va a ser bastante esclarecedora para algunas de las empresas y para el resto de los asistentes que nos acompañan, a los cuales les agradezco también su presencia. Víctor Mirabet es socio de Nombra, consejero delegado de Coleman y además es presidente de la Asociación Española de Branding. Cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas de branding en todas sus disciplinas y cuenta asimismo con más de 10 años de experiencia en puestos de responsabilidad en distintas multinacionales tanto en Alemania como en Norteamérica, siempre en puestos relacionados con el marketing. Asimismo, escribe en medios económicos y en medios del sector y participa en foros, en congresos y en mesas redondas o en actos como el que va a tener lugar a continuación. En esta presentación, Víctor Mirabet nos va a dar las claves para gestionar correctamente el uso, la creación y el uso de los nombres de marca lo que constituye un elemento estratégico en la vida de cualquier producto o de cualquier servicio. al final de la conferencia vamos a dar lugar a un turno de preguntas si comentarles que fieles a nuestro compromiso en la duración del acto de una hora pues me van a disculpar si en algún momento tengo que marcar los tiempos y nada más, al final de la sesión vamos a proceder a entregarles un ejemplar del manual que se va a presentar esta tarde. Y nada más, bueno ya Víctor, muchas gracias, te voy a dejar todo el espacio que sé que lo necesitas. Muchas gracias a EOI también por la oportunidad, gracias a ustedes por venir a desplazarse por el interés que han mostrado en un tema yo creo que está bastante candente no para los expertos que llevamos muchos años trabajando quizás en la sombra cuando dicen que usted a qué se dedica, al branding y especialmente a temas de naming a ver repita, naming y eso qué es, es una disciplina pues como he comentado antes que ha empezado a finales de los 70 o del 80 por un motivo, casi por una necesidad uno es una saturación jurídica brutal de los registros, veremos algunos datos es decir, por una necesidad jurídica, como diciendo, qué pasa, voy presentando nombres y no me sale ninguno. Uno de los motivos, otro de los motivos, pues las necesidades de comunicación y de diferenciación. Ustedes ven el número de productos que se han ido lanzando a lo largo de los años, las necesidades de marketing han ido aumentando muchísimo más, las necesidades de diferenciación entre los productos y la necesidad de afinar comunicaciones. Entonces, oye, ¿sabes qué? En vez de gritar tanto a nivel de promesas, de marca, de mensajes, de consejos, etcétera, a nivel de publicidad, y porque no echamos un vistazo a lo que pasa con nuestro nombre. Y esas dos cosas han hecho lo que esa industria... Aquí en España llegaba un poco más tarde, llegó sobre el 91, 92, bueno, en fin, necesidades concretas ya había antes, en el caso de la Argentaria, por ejemplo, fueron los primeros nombres que empezaron a salir, de Borrepsol, en fin, diferentes nacimientos que hubo, pero sí que es cierto que quizás no hemos estado tan expuestos a tantas necesidades, a un tema de la innovación, de los lanzamientos, en fin, sabemos un poco de la economía española cómo va, también el gran consumo tenía más necesidades, a la marca corporativa se le prestaba menos atención, etcétera, etcétera. Pero poco a poco esa profesión fue avanzando. Entonces, el motivo de por qué estamos aquí hoy dando un toquecillo de atención, porque ya nos pasó en la burbuja del Internet hace muchos años, donde se veían cosas que dices, ostras, realmente, ¿qué está ocurriendo aquí? Retivisiones que se convierten en aunas y amenas, y los TV por aquí, los chinguitos de Internet por allá, los que entran, los que salen, los que se van a pique, que, en fin, veías a ingenieros, a financieros, realmente poniendo un montón de dinero, y al final, ¿invertían detrás de qué? Pues detrás de un soporte al que muy pocos prestan atención, ¿no? Si ustedes dicen, ¿cómo van a montar, vamos a hacer una sociedad bajo el nombre de Retevisión? Ostras, pero es que esto no es digestivo, no se puede ni comunicar, casi te da vergüenza comunicarlo, ¿no? Voy bien, entonces, claro, cuando miras las campañas publicitarias y los dineros que se ponen detrás, pues dices, hombre, pues quizá usted no está en el óptimo, es una manera fina de decirlo, la otra manera fina de decirlo es decir, oiga, ¿qué pasa con mi conocimiento espontáneo? ¿Qué pasa con mi recordación? ¿Qué pasa con mi top of mind? ¿Qué pasa con el boca a boca? ¿Qué pasa con las transcripciones? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, ¿no? Entonces, diciendo, pues, no, no estamos en el óptimo, todo el dinero que estamos hablando de publicidad, resulta que se nos va a raudales por otro sitio, ¿no? En fin, todo este tipo de cosas, son discusiones que han entrado y se han hecho que cada vez prestemos, pues, más atención al naming. Empiezo rápido con la... Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de esa extraña ciencia de los nombres. Y les pongo un caso que vi el otro día, era en el país, del humorista Forges. Me dice, el nombrero. Esto fue justo después de la fusión de Popular con Pastor, ¿no? Y eso me hizo alertar, como diciendo, caramba, si aquí un humorista está ahí así, es que ya se está esperando cuál es la siguiente, ¿no? Esto no debe ocurrir. O sea, cuando nos tomamos... Cuando pasan estas cosas, son indicadores, como diciendo, ¿y ahora qué estamos haciendo, no? Realmente es un espectáculo, pues, que parece mentira que un sector como la banca, de las inversiones que hay, con la credibilidad, con las crisis de reputación, con la que está cayendo, empiecen a salir ahí... Claro, hemos pasado de 44 marcas a 18. Claro que hay que hacer una purga, pero ya que somos profesionales en sistemas informáticos y en sistemas financieros y en sistemas contables, etc., etc., prestemos atención a lo que es nuestra reputación, que es nuestro propio nombre. Y eso me hizo pensar, como diciendo, realmente, está pasando algo. Y yo creo que hay que comunicar una serie de cosas, que es lo que nos hemos propuesto ahora, ¿no? Miran el caso ahora, espera un segundito, el caso ahora de una confusión que hubo cuando Osama Bin Laden fue capturado. Entonces, esto, se lo pongo como ejemplo, es un ejemplo político, son medios muy acreditados, muy profesionales, pero esto ocurre. Esto es la pura realidad y esto pasa con personalidades tan notorias, como verán ahora, como puede pasar con una marca que es mucho menos conocida, mucho menos relevante y donde un error está permitido. Aquí no debería estar permitido. Está sacado de YouTube, es un caso, pues divertido. Diferentes medios de comunicación, ¿cómo confundían Obama con Osama? Osama Bin Laden. Obama, nicht Osama Bin Laden. Osama, gratulieren Osama Bin Laden, hätte ich mal gesagt, Barack Obama. Obama Bin Laden. Osama, als Obama. Von Obamas, Osamas Tod. President Obama. Die Auffindung Obama, Osamas, jetzt habe ich es auch gemacht, President Obama. Ein großer Erfolg für den amerikanischen Präsidenten Osama Bin Laden. Imagínense dos personas tan notorios, no puedes confundir al capturador con el capturado. Esto ocurre. Si esto ocurre entre profesionales con medios controlados, ¿qué pasará con nuestros nombres de marca? Claro, si un médico se equivoca en el momento de recetar o un farmacéutico, si usted quiere recetar sintrom y resulta que está el sintronin y va a una receta, pues a lo mejor le cuesta la vida al paciente. O sea, cuidado que estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, ojo, ojito con el tema de los nombres. Una parte de las partes cualitativas. En fin, sigo con la banca porque es lo último que hemos vivido. Podría decir lo mismo de internet, pero claro, es el caso del banco Marenostrum. Hay una aseguradora de AXA en Baleares que se llama Marenostrum. Se avisó, como diciendo, cuidado de que están ustedes, bueno, sí, pero metemos el nombre social, etc. ¿Cómo ha acabado la película? Pues que han tenido que negociar. O entran por las iniciales, que hay una sopa de iniciales importante, ya desde NCG, el Nova Caja Galicia, que puede interpretarlo de muchas maneras. Bueno, ya se ha interpretado, las redes van llenas, esto tampoco debería. Entonces, empiezan los litigios, entonces resulta que lanzas una marca y ya estás en los titulares, pero precisamente en cosas que no quieres o no te interesan. El caso de Bankia versus Rankia es especialmente grave porque resulta que hubo dos periódicos nacionales de primera tirada que se equivocaron. Rankia, que es una página financiera de rankings, rankings de tipos de interés, rankings de cuentas de depósito, etc. Y se confundieron los de Rankia con los de Bankia. Claro, cuando esto sale a la prensa y con dos periódicos de primera línea, es corpus delicti, es prueba judicial. Efectivamente, la confusión se ha producido, por lo tanto, ha habido una lesión de intereses y se ponen en marcha todas las máquinas jurídicas, que sí o no, que sí o no, que sí o no, que no sé cuántos. Entonces, volvemos a tener otro problema. Cuidado con los medios de comunicación, cuidado con cómo se comunican las cosas, cuidado con las iniciales. Empezamos, pero todo esto es muy engorroso porque, claro, es el momento de presentar la criatura. Entonces, nos quedamos todos mirando con cara de haba y diciendo, bueno, ¿y qué le digo yo a los periodistas? Y realmente viene todo el tomate detrás correspondiente a todo. Otro caso doloroso fue Afirma, pues que salieron a los tribunales y tuvieron que pagar una multa porque Afirma, había Afirma con dos heces, que una consultora, una ingeniería, en fin, tenía diferentes áreas de negocio, coincidía con Afirma la inmobiliaria, la ex Astro. Entonces, tuvo que emigrar de Afirma después a Acuavit, con todas las lesiones económicas de reputación, CNMV, etc., etc., todo lo que hay detrás. Entonces, se cambia por tercera vez en la historia. Por favor, digan cómo está el conocimiento espontáneo de esa marca. Es imposible. O sea, realmente, aún así, todo sale adelante, es un muy buen nombre, el nuevo nombre, y da un mundo mejor, ¿no? Y además, se cambió con un cambio de modelo de negocio y se aprovechó toda la nueva savia para que realmente tuviera un sentido ese nombre, ¿no? Y así fue como está arrancando, ¿no? Otros, pues, más motivos estratégicos, ¿no? Como diciendo, oiga, ¿cómo podemos, si es una tenedora de acciones, no? Aunque sea cotizada en bolsa, ¿qué pasa si la cotización baja, no? Me pongo en menos 46% y me llamo Criteria y digo, ¿han perdido el criterio? ¿No? Hay cosas que lo que no puede hacer nunca un nombre es traicionar, ¿no? El caso de Ars, por ejemplo, si tenemos 23 millones de turistas, Ars es el nombre de unas áreas de servicio de restauración por la parte de Cataluña y Levante, pero claro, si 23 millones pasan por la autopista al cabo del año y ven Ars y resulta que es un negativo lingüístico, pues, para alemanes y británicos tenemos un problema, porque claro, ves la mariposita y ves lo que significa y dices, ¿pero en qué país estoy? A uno se le pone a reír, y le aseguro que los británicos y los alemanes se ponen a reír cada vez que pasan por debajo, con lo cual divertimento asegurado a medida que vas bajando en la autopista, pero poca gracia también hasta para la imagen país, ¿no? Porque estamos dando impactos, ¿no? El caso de Fluidra, que pasó con Fluidra, que era una compañía muy interesante, tremendamente potente, con un potencial de expansión muy importante, estaba lanzándose en diferentes países con acuerdos, etcétera, etcétera, y Fluidra, la gripe, y les pilla la salida de la gripe en plena presentación, roadshows, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a haber muertos, estadísticas de muertos, Fluidra, Fluidra, y claro, ¿cómo va un directivo a hacer un roadshows a diferentes mercados de capitales cuando ya se pone en entredicho la propia credibilidad, no? Son autenticos torpedos a la línea de flotación, no deseables, controlables, y por eso aquí el tema de la profesionalidad con los nobles. Podríamos poner un montón de ejemplos por doquier, no? Hay marcas más famosas, hay menos famosas, hay publicitadas, hay no publicitadas, pero esto no debería ocurrir, es como, son errores muy graves, ahora nos reímos, pero es que, claro, si te pones en publicidad, allí, imagínese, pues desde allí, imagínese el farmacéutico pidiéndole allí, etcétera, etcétera, ¿no? La automoción, pues también va muy llena, realmente, de casos, y que todavía a muchos de estos no han llegado aquí, porque ya se han visto que en Asia, pues podían tener un significado, el único que queda es el JETA, o el JETA, pues que también, como ustedes, se sonríen, ¿no? Piensen de que, además, ustedes están sonriendo, viendo las marcas respetuosas, con diseño, con un producto, etcétera, etcétera. Si se les presentara solo la marca, sin ningún tipo de soporte, que dé credibilidad o reputación, dirían, ¿qué está diciendo? Hay un caso de Rolls-Royce, por ejemplo, que se llama Rolls-Royce Silver Mist, en alemán, estiércol de plata, traducción literal, Rolls-Royce. Está puesta. El tema de las siglas, de estas sopas, sabemos la fusión de Iberia con British, IAG, pero, claro, tienes AIG, que fue la que quebró, y después tienes, pues, desde yates hasta consultoras, aseguradoras, etcétera, etcétera. Claro, todo esto son internacionales, ¿no? Imagínense la prensa, ¿qué tiene que hacer con esto? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo lo digiere? Cuidado con las siglas, ¿no? Cuando salen, muchas veces, en profusión. Es un caso muy divertido también. Claro, empezamos poniendo nombres de marcas, cuando somos emprendedores, que partimos de cero, y digo, oye, ¡mango! Tú piensas, a lo mejor con buena intención, algo fashion, pues le pones la frutita, y bueno, exótico, está bien, funciona. Pero, claro, ¿quién piensa en mangar? O en el mango de una sartén, empiezan cosas de estas, estás con una base, pues, muy poco segura, ¿no? Pongo el caso de Piqué, porque además hubo la gracia, no sé si le hubieron las pintadas en las marquesinas, mango la copa, o mango la champions, o no sé qué había escrito ahí, en plan graffiti, ¿no? Entonces, realmente dices, bueno, ¿qué está pasando con esta marca? Bueno, porque te da notoriedad a la marca, piensas fabricante, es lo menos malo que puedes pensar, pero, evidentemente, también existe el riesgo de que digas, bueno, pues, claramente están jugando con mi nombre, están perdiendo el respeto, ¿qué pasa con la debilidad, la reputación, etcétera, etcétera? Y cuando pones una celebrity, mango, están tranquilos. Scarlett, pues, probablemente, si alguien le hubiera traducido, ¿no?, su equipo de asesorios, le hubieran dicho, ya, cuidado, que esto, que del otro, pues, a lo mejor se lo hubiera pensado dos veces en el momento, bueno, la ponen como un ladrona, ¿no? Es decir, ya sé que no lo vemos, pero siempre hay la piea, la bromita, la gracieta, que hace que, no sé por qué te tienes que sentir así, si se hubiera hecho un buen trabajo profesional, ¿no? Cuando dicen diésel, pues, bueno, pues tenemos una marca de ropa con contaminación, apestosa, que sí, grasa, que sí, no sé qué, bueno, y ahí está funcionando con indios y con todo lo que quieran, ¿no? Todo es posible, pero realmente tiene una capacidad, una magia de enamorar, sobre todo con la parte gráfica, porque imagínense que van a un consejo de administración y dicen, oiga, es que la marca será... y ese, ¿no? Y nos quedamos todos, pues, con cara de póker, ¿no? Casos, yo le hago el privilegio de lo existente, es una cosa que nunca nos planteamos, pero dos marcas que fueron lanzadas muy, en épocas muy cercanas, en el 51, 52, y son dos monstruos hoy, pues resulta que coinciden el 50%, ¿no? Probablemente, no lo sé, ignoro el caso, no sé si Colacao quería ser la Coca-Cola del cacao, desde luego lo consiguió a nivel de naming, y bueno, y ahí están, ¿no? Jurídicamente, si tú hicieras un análisis, te iba a ir a una coincidencia del 50%. ¿Qué pasa? Que todo esto se desactiva, pues, cuando pasamos a diseño. Denme cualquier marca, que se la hago polvo en dos minutos, desde el punto de vista de naming, Coca-Cola, cola, como ya sabemos lo que hay, y Coca, como sabemos también lo que hay. Nadie se lo plantea, pero está ahí. Estos son riesgos. Entonces, por eso, en los procesos de naming, hay una serie de fases que después veremos que hay que hacerlo. Luego también el caso, especialmente crítico, cuando las marcas se cambian. Porque, claro, has de convencer de muchas cosas, hay una nueva visión corporativa, hay que hacer un poco de engagement, o de hacer vivir todos los programas de vivencia de marca, y ahí tampoco se puede piciar. Y vemos saltos donde realmente el naming es absolutamente crítico. ¿Dónde es el primer elemento donde te vas a inspirar para hacer una gestión de cambio corporativo? Pues, muy probablemente, buscan el naming. De esa manera, tú te presentas y te permite evolucionar. Por lo tanto, mucha atención ahí, que tampoco la podemos fallar. Hay cambios olímpicos. Danone hizo un ejercicio brutal hace unos siete u ocho años, donde cambió como tres o cuatro marcas, que eran líderes, metiendo un naming precisamente para diferenciarse, para hacerlo más grande, diferenciarse más de la marca blanca. En fin, hay casos de todo tipo. Otros lo han hecho tremendamente bien. Y aquí tenemos, pues, realmente casos excepcionales de buen naming, donde creemos que funciona la mar de bien. Yo creo que huelgan comentarios, pero están muy bien, la verdad. Tremendamente distintivos. Vamos a pasar un poquito, sobre todo para los marketinianos, un poquito a la parte más hard. La parte más hard, para ver un poco cómo funciona todo esto a nivel de estructura. Entonces, claro, ¿alguien ha pensado alguna vez de que el nombre es el mensaje más visto, leído y escrito, escuchado de nuestras marcas? Sin nombre no hay marca. Por lo tanto, sabemos que siempre se va a utilizar. No hay nada ni nadie que lo supere. Millones de veces, en todos los soportes, 24 por 7, fin de semana, incluidos. Ni los logos, ni los envases, ni los mensajes, ni la misma publicidad. Está haciendo aquí el contacto. Pero es que, además, le pongo aquí lo de las pirámides, ¿no? Es el elemento que más debe aguantar. Sobrevive a directivos, sobrevive a cualquier circunstancia que deba haber. Por eso, también debemos ser muy precavidos y muy cautelosos en este campo. El nombre es algo irreversible. Hay que hacerlo a la primera y bien. Si la fallamos en el nombre, nos va nuestra reputación en ello. No solo los directivos, sino de toda la corporación. Por tanto, no nos juguemos la marca por el nombre. Entonces, los casos de la banca que hemos visto son especialmente dramáticos. Por lo cual, ahí está nuestro mensaje y por eso estamos aquí. Para ver ese manual de uso, qué podemos hacer para ayudar a que esto realmente funcione. Es crítico y hay que prestarle la suficiente atención. Aquí hemos puesto esta pequeñita chart para ver el reto que hay. Cuando se empieza a construir una marca, empezamos por todo lo que es la brand idea. De la brand idea pasamos a la plataforma de identidad, establecemos la estrategia de marca, incluyendo posicionamiento, arquitectura, portfolios, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver a ver. Y la primera película que tenemos encima, el primer guión que tenemos encima de la mesa, ¿cómo lo llamo? Pero claro, ha de ser de acuerdo a todo lo que hay de abajo. Porque claro, yo no puedo poner amena si después voy a tener que ir a empresas porque van a decir de qué voy. Evidentemente. Hay que pensar en todo este tipo de cosas. Pero es que además, por eso decimos el primer elemento de identidad. Y ahí viene la gracia de decir, ah, pues vamos a hacer un trabajo creativo. No, a mí no va tanto de creatividad. Cuidado, que tiene aquí unas raíces y este hay que respetar y no puede traicionarlo. Pero quizás, esto se puede tener más o menos suerte. El problema viene arriba. El problema viene arriba cuando tengo que construir todo el edificio y tengo que meter 6 millones de euros para lanzar un detergente o 12 millones de euros para lanzar una marca corporativa de telefonía. O más. Entonces dices, oye, ¿sabes qué? Así que aseguremos el tiro ahí. Ahora, los consejos de administración también tienen que estar a la altura. Los consejeros han de saber lo que es un naming, cómo funciona y el por qué. Entonces, claro, cuando miras el edificio, dices, tercera, cuarta, quinta, sexta, quinceava planta. Y entonces vuelves a mirar abajo y dices, naming, un elemento, el primero, el más difícil. Es que además hay otro problema gravísimo aquí. Y es que la tengo que acertar con una palabra. Oiga, yo no tengo un copy de 20 segundos o de 40. No le puedo hacer un teaser. Oiga, no. No, son cinco letras, cuatro letras. Cuatro ya quedan muy poquitas registradas. A partir de cinco letras y hablar. Entonces, cuando ya se te pone un cuerpo que dices, bueno, casi que mejor que no lo hagan cuatro empleados aquí mandando listas para arriba y para abajo, sino que realmente hay que prestarle una atención importante. Por lo tanto, es el primer elemento, es un punto crítico. Punto crítico donde se encuentran tres aspectos claves de cualquier marca. La estrategia con la identidad, con el bla, bla, las comunicaciones, las expresiones de la marca. Y ahí se encuentra todo en el nombre. Si algo falla, si el nombre no da credibilidad a todo eso, no hay marca. Y otro de los retos es que necesita visión, capacidad proyectiva, experiencia e intuición. Ahora vemos, por ejemplo, el caso de Apple. Había miles de ejemplos. Alguien tuvo la visión en Apple. Yo me llamo manzana, me ha encantado. ¿Ese es el futuro? No, señor. Manzana. Think different. Y había un montón de ejemplos, como digo, para comunicar. Y ahí viene la grandeza de las palabras. Ayer estuve viendo un blog de Alberto Goitre, muy interesante, cayó precisamente navegando, que decía, ya era hora de que a la palabra se la pusiera a la misma altura de la imagen. Porque estamos hartos de que la imagen barra a la palabra. ¿Se acuerdan de aquello de que al principio el verbo, se hizo verbo, eso es la Biblia, donde venía la iluminación divina y era el poder, la autoridad, el deberás, etcétera, etcétera. Antes que nada hubo el verbo. Entonces, por favor, empecemos a equilibrar los temas, porque hoy más todavía en el tema digital, pues que realmente cuando uno mira los edificios y todo lo que coincide ahí, es hora de que empecemos a dar importancia a esto. Las palabras tienen el poder de abrir mentes en segundos. Más que un copy, yo un copy tengo que estar mirando, a mí me dicen KitKat, vas, ese chocolatino, todo, 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 la pausa, no sé qué, no sé cuántos, KitKat. ¿Cuál es nuestra misión? Entonces, le llamamos verbal branding a todo lo que es la distinción o el marcaje vía lenguaje escrito o verbal. ¿Se acuerdan a que hay publicidad en Welling, por ejemplo? ¿Cómo habla, cómo combina las palabras, la idea de mestizaje, Welling, esa idea de mestizaje que tiene la marca pasa, por ejemplo, a todo lo que son todos los copies de la marca. Tú automáticamente, sin ver de qué marca es, dices esto es Welling, aunque te lo pusieran escrito a máquina, Word, da igual. ¿Se acuerdan también de vez que era Zuri que decía Because Change Happens con la Z al final, otro marcaje a nivel de verbo, a nivel verbal, con la Z que estaba en el logo, otra manera de marcar. Tenemos un montón de recursos, no los estamos utilizando y yo creo que es un punto muy importante en lo que es el branding. Entonces, los branders verbales ayudamos a que se construyan marcas más fuertes, más relevantes, más deseables, pero vigilando que estén alineados, que apoyen la estrategia, que construyan negocio, que aseguran un impacto, una notoriedad y retornos. Como se hizo, no puede pifiarla. Sabemos de que eso del neuromarketing, hay determinadas áreas del cerebro, están localizadas, se producen unos enganches muy fuertes, cómo funciona todo esto, ya está estudiado y sabemos que eso se produce a favor del asma. Esto es interesante, ya entramos un poquito más en lo que es la gestión de la marca. Claro, cuando hacemos naming, mire, cuando hacemos naming hay que tener claro cinco competencias. Esto no es insuflada creativa, ir a la gente de la propiedad que lo registre, sino que hay que ser potente en lo que es planificación estratégica, hay que ver thinking detrás, qué posicionamiento tiene, qué ejes son los que hay que investigar a nivel de naming, ejes de búsqueda, semánticos, etcétera, etcétera. Segundo reto es el reto de la creatividad, ahora veremos para lo que se necesita para tener éxito jurídico necesitas unos quórums creativos muy importantes, hace falta investigación, ya me dirán ustedes cómo testan un nombre de la marca cuando no tienen nada, cómo se hace esto. Hay técnicas específicas al respecto, ahora no los voy a marear con todo esto, sencillamente que sepan que existe y es algo tremendamente difícil. He hablado con gente de muchos institutos de investigación, clientes que están, que tienen unos presupuestos de investigación brutales, de gran consumo, y estaba el otro día con una jefa de investigación y dice, Víctor, en naming, mientras no haya negativo, adelante. Sí, señora. Es lo único que podemos asegurar. De lo que estamos seguros es que si tú tienes una percepción negativa que saca un score que se te enciendan las luces, digas, bien, tengo un problema ahí, seguro. Ahora, si no te va a aparecer, es un tema de brillantez, de que ajuste la comunicación pero como mínimo no te estás equivocando. Bueno, es un punto de referencia. Por lo tanto, cuidadísimo cómo se testan los nombres. Además, ves paquetes que testan nombre con concepto, con diseño y con no sé qué más. Todo metido, un paquetillo con cuatro variables diferentes con lo cual se te abren en 80, cuando haces todas las combinaciones te salen 80 boards a testar. También es un crasísimo error porque digo, oiga, el nombre que le han dedicado dos minutos, ah, me gusta, no me gusta, todo este tipo de cosas cuando es un elemento tan importante. La parte jurídica, menuda broma, ahí sí que les recomiendo que acudan los agentes de la propiedad industrial que son técnicos en esto que saben además de jurisprudencia, no sé qué onda que todo está listo y bendito una vez que ustedes entran al registro, ah, me lo han aceptado, cuidado, todavía tienen un año que alguien se puede poner, si es una marca notoria, etcétera, etcétera, toda una ciencia que hay ahí detrás y que el neimer tiene que saber muy bien, y la parte lingüística y cultural que tampoco tiene desperdicio, como ahora vemos casos con China, pero en fin, hablaremos esto un poquito más adelante. No solo eso, de esas cinco competencias, porque claro, de esas competencias, bueno, y una agencia de publicidad, pues mira, es bueno aquí, y un planificador que hace investigación y tal, tal, pues será bueno en determinadas áreas, y un lingüista, el lingüista sabrá de lo que sabe, pero a lo mejor pues no tiene nada, y un agente de la propia industria no podía crear un nombre, pues no, mire, o sea, realmente aquí gana quien domina esas cinco competencias, y ahí es donde viene la especialización del naming, y es la justificación que tiene el naming como especialización. Desde un punto de vista más práctico de funcionamiento, cuando analizamos un nombre, pues se mira primero la aceptación, si entra en el contexto y en el momento cultural. hay nombres que tienen ciertos significados pues peyorativos o que tienen dobles juegos, etc. Otro significado es y etimología, es otro canal pues que hay que tener en cuenta, la fonética que va ligado con la morfología lingüística, lo que pasa en la boca me da percepciones, si yo digo mimmosin, mim, 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 no es diferente que si digo kitkat, la fuerza que hay aquí, hay las consonantes fricativas, todo esto funciona y hace que tú recibas una serie de percepciones, hay muchas universidades americanas fantásticas en esto que se llama el simbolismo sonoro, el simbolismo sonoro significa de que tanto palabras se han creado a partir de signos, perdón, de voces sin significado, como viceversa, el hecho de que tú oigas un nombre te lleva a determinadas percepciones, mimmosin, todas estas modulaciones que se producen, por lo tanto una cosa va y viene de una a otra, esto ocurre aquí, esto es casi como la medicina, o sea, esto es que es realidad, es que no me gusta, es que no me suena bien, a lo mejor no sabe, la persona que lo dice no sabe qué es lo que está ocurriendo aquí, pero tiene sensaciones, se dicen Volkswagen, Volkswagen, dicen los alemanes, Mitsubishi, o Peugeot, has de acomodar el nombre a lo que pasa aquí, también de dónde sale el sonido, de diferentes partes de la edad, el tema de los idiomas para que les cuente, por lo tanto, son seis puntos que realmente hay que tener, entonces, oye, pues sabes qué, hay una ciencecita aquí detrás, todo esto no es banal, como diciendo, como digo, nos reunimos aquí todos y en un momento lo sacamos, sino que, y cuando se complejiza y vemos cómo está el mundo, pues aquí vemos los idiomas y todo eso cómo funciona y el panorama está complicado, siete mil lenguas, que usamos, cinco, seis, diez, bien, claro, cuando uno empieza a analizar y ves seis factores de aquí por diez idiomas más todos los filtrajes jurídicos en cada una de las clases de registro y dices, vamos bien, aún así, hay grandes corporaciones pues que lanzan marcas a nivel mundial, farmacéuticas, automóviles, software, aparece el iPhone, bueno, pues todo esto evidentemente ha sido chequeado antes, hay un trabajo que va entre los cuatro y los seis meses, además no se consigue el registro automático, esto no quiere decir ¡pum! y tengo el registro en todo el mundo, sino que hay que hacer una estrategia tremendamente cuidada, encascada, empezar por determinados países, ir consiguiendo, se presentan oposiciones y es todo un arte, imagínese una compañía como Carrefour lo que tardó en tener registrado, Carrefour en 17 o 20 clases de registro, que son las que toca, ostras, un reto realmente importante. Cuando miramos España pues también tenemos nuestros dialectos, ahora lo veremos por ahí, pero hasta el tema del dialecto andaluz, por ejemplo, abajo, que tiene el ceseo y el seseo, pero que nos juega muy malas pasadas con las c, las s, etc. Realmente te cambian de fonética, te viene un inglés y te dice ¿pero qué le ha pasado a mi marca? ¿Se acuerdan del caso del Pepsi y el Pessi? Va a repasar mal realmente. Bien, el tema de la saturación jurídica tampoco son bromas, pensemos de que estamos pues en el año 2010 hubo 43.000 solicitudes en España, si vivimos por 28 letras del alfabeto veremos la media cuántas as o cuántos nombres se han terminado por as registraron, etc. Complicado, por ahí, muy complicado porque parte de esas es lo que se solicita, ahora de lo que te conceden y las que se deniegan también habría que verlas. Cuando comparamos esto pues con otros países pues resulta que China hay solicitudes de registro, esos son datos WIPO, Intellectual Property Organization mundial, 600 solicitudes, 600.000 solicitudes al año. Estos son dos diccionarios de la Real Academia cada año. o en España 55.000 o en España tenemos 900.000 marcas en vigor. Dividan por 28 y tendrán la congestión media que empieza por A. O si lo dividen por las clases del nomenclato que es como van los registros y los registros se coinciden por diferentes clases, si hay 44 clases del nomenclato pues verán la congestión que hay. Bien, cuando uno se afronta al reto es decir ¿y ahora qué hago? Pues claro, puede parecer divertido pero hay cosas que hay que saber y la primera reacción cuando hablas con uno diré bueno ya pruebo yo con mi agencia ahora pruebo aquí internamente que los empleados han propuesto etc. Hoy por hoy está así y ahí viene nuestro toque de atención para que no pasen esas cosas. Por eso se nos ocurrió pues desarrollar ese pequeñito manual y ahora no voy a entrar muy a fondo en ellos es una lectura que yo les recomiendo el día que tengan algún fuego o alguna necesidad o algún punto a tratar ahí que yo creo que está recogida la experiencia esto lo hemos hecho con nuestros socios en Estados Unidos que es Catchword Branding también una compañía muy muy profesional en esto y que yo creo que es muy ilustrativo porque estamos viendo los problemas cada día entonces vamos a apuntar aquí un tablero y este tablero pues vamos a ir vigilando diferentes indicadores perdonen la manera tan tan burda de presentarlo pero tampoco voy a entrar mucho en detalle pero ojo con el velocímetro del proceso de creación de su nombre deprisa y corriendo esto lo hago ya en dos días ustedes han visto el tomate que hay detrás y la ciencia que hay detrás para que esto se haga con éxito cuidado con el exceso de velocidad tenemos el indicador de aumento de presión competitiva claro si tengo pues 80 computer no sé qué registrados pues la presión ahí por computer no me pida usted una palabra que empiece por computer porque voy a ser uno más cuando el nivel de combustible creativo es bajo cuando vas al registro y te lo van bombando todo una tras la otra necesito más necesito más los equipos se cansan se frustran se vuelven para atrás y qué tengo nada y vuelta a empezar entonces muchos proyectos de NEMIC se abandonan precisamente por este tema se coge el nombre del proyecto y lo zumban para adentro porque nadie lo discute otra cosa es lo que pase fuera nivel de atractivo el tema del gancho que tienen los nombres la disponibilidad jurídica del cesar o desistir indicador de diferenciación que seamos relevantes el nivel de frustración indicador de descenso de temperatura el nivel de frustración es muy importante con esto claro si lo hacemos sin suficientemente recursos y vamos y volvemos y vamos y volvemos y vamos y volvemos para los presidentes dirán bueno ponle nombre a la criatura ya y salgamos de una vez porque ya se nos van los tamis entonces cuando se pone cualquier cosa y pasa lo que pase entusiasmo prematuro ya está ya lo tenemos pero claro nos han hecho suficientes filtrajes al final y resulta que todo nuestro gran enamoramiento resulta que en Turquía hay un teléfono móvil pues que no se queda y se nos va y vuelto a traer para empezar indicador de aumento de velocidad de su nombre en clave este es un recurso cuando ponemos ¿a este proyecto cómo lo llamamos? el proyecto Esterilla entonces resulta todo el mundo Esterilla 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 es una tontería ¿por qué han puesto Esterilla? porque ni más de lo pusieron Esterilla voy a salir yo con un teléfono móvil que se llama Esterilla pero ¿dónde van? la aclimatación ya se ha hecho de tal manera que todo se acomoda para que Esterilla pase directamente pasa a los despachos pasa a las reuniones pero por lo tanto pasos para crear con éxito localizar lo que será relevante evitar la competencia crear suficientes candidatos evitar el encasillamiento o estancamiento de marca cuando no hay suficiente creatividad destilar los nombres eso es filtrarlos tanto jurídica como culturalmente que alguien los supervise jurídicamente y instalar los nombres cuando tengamos el nombre de la criatura hay nada de explicarlo hay nada de explicar por qué qué hay detrás qué visión hay detrás cuando el nombre se convierte en un recurso meramente formal pues no se lo cree nadie como le podría haber puesto Perico de los Palotes me da igual pero si ustedes tienen un nombre que se llama Indra ostras Indra Indra ya tiene un cierto empaque pues que realmente da interés tengo ahí un par de consejillos yo no los quiero cansar como vamos de tiempo justitos venga pues vamos vamos yendo acabando localizar lo que será relevante sea claro en definir lo que hace única a su marca escoja bien los puntos de diferenciación no haga una lista de la compra realmente parece hay listas que parecen los redes mire tengo esa luz suavizante suavidez suavidad no sé qué no sé cuántos cuidado el nombre es un disparo es un tiro es eso por tanto solo de poder comunicar una o dos cosas lo demás lo podrá evocar directamente si despiertas los fantasmas pero no puedes no tienes son cinco letras además si no ya ni se recuerda precaución deje que los clientes le expliquen lo que es relevante para ellos pero no deje que le digan qué nombre utilizar para su marca si lo hiciera acabaría con un nombre como CompuWorld de eso hay un montón hemos puesto algunos ejemplos de ahí los caprichos de presidentes consejeros etcétera eviten los competidores voy directamente al punto para superar la competencia es necesario que diferencie su marca de la de ellos no tema ser diferente en el caso de Inglaterra pues solo cambia una letra pues del chocolate a comida para gatos hay una diferencia pero bueno ahí está parece que conviven tampoco es la situación ideal active el sistema de inyección creativa no tema ser audaz diferencias y competidores no les imite generalmente aquí vemos casos pues bueno chips a joy ¿cómo carajo habrán llegado a ser nombre? bueno da igual diferencia nadie se confunde el chips a joy con las fontaneras imposible Silly Bank Deep Express Silly Bank no sé no sé qué sonoridad de tener pero da folclore al tema y bueno pues responde a sus mundos el tema de la inyección a la inspiración creativa miren ustedes genere un listado creativo esto es real extenso para realmente tener éxito ya no digo en dos o tres países los quórums de que se parte está entre dos mil y tres mil nombres si van a farmacia probablemente tengan que manejar cinco mil nombres los neighbors por tanto ahí viene la necesidad de nuevo de los especialistas no hay equipo creativo ni de una agencia de publicidad aquí han de intervenir veinte o veinticinco personas con ideas si no no tienen ninguna posibilidad de éxito para centrarse a filtrajes jurídicos y a filtrajes lingüísticos como mínimo filtrajes jurídicos hay que hacer tres niveles similitudes perdón identidades similitudes y profundos si tiene tres clases del nomenclator entonces va haciendo porque son progresión geométrica un nombre puede tener entre cincuenta y sesenta filtros cuántos sobreviven y después multipliquen el número de países la activa es tan brutal que hay que acabar negociando hay que acabar comprando etcétera bueno pues de dos mil dos mil quinientos o tres mil vamos a llegar a registrar uno o idealmente dos para que tengan uno en la recada eso es real son los quórums con los que trabajamos por tanto paciencia calma y no se canse consejo de NEMI número 3 no se precipita elegir o seleccionar intente descansar uno o dos días entre la fase creativa y el identificador hay momentos mareados déjame ya de nombres porque no no vamos calma pausa hay amores a segunda vista y hay que tener paciencia no tema el lado oscuro de los nombres la mayoría de nombres puede tener muchas connotaciones positivas o neutrales dependiendo del contexto tener un lado oscuro tampoco es motivo para eliminarlo pero sea prudente tiene pies de barro en cualquier momento se le pueden despertar los fantasmas también nombres largos pueden seducir y ahí ven el caso pues muy interesante ¿saben cómo ha nacido este nombre? pues divertido había un vendedor de helados en Nueva York no sé si sea por la tercera avenida y la mujer le decía tío no vendes hagamos algo tenemos que entonces la mujer le decía oye ¿por qué no dices que venimos de Dinamarca y qué? la tía flipó bueno pues éramos coherentes y vamos a llamarlo Hagen-Daz tú Hagen-Daz 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 entonces ya se convierte chiquito a través del nombre imagínese cómo un marketing se puede construir solo a partir del nombre ya te sientes diferente te sientes inspirado te sientes son diez letras y una diéresis realmente tiene tela y Mitsubishi también para un español medio imagínese en Andalucía o sea realmente bueno y funcionan perfectamente bien deja atrás sus prejuicios y subjetividades este es un tema tremendo ay es que para mí oiga no para usted aunque sea consejero con todos los respetos ¿verdad que cuando va al médico hace caso al médico? si usted tiene unos controles unos test que le están diciendo esto si sabe positivamente que tiene estas evocaciones estos significados etcétera su opinión es respetable pero lo siento pero no va a contar para mí el tema es demasiado serio déjese recomendar escuche que dicen los expertos y usted tome la decisión entre tres nombres que sean potables pero no me venga usted con caprichos porque si no pasará lo que pasa con Terra que también tiene una manera pues no salió ni con el Terra.com o sea Terra Networks recuerdan toda aquella película la mayor compañía de internet en España y sale sin nombre cada uno lo interpreta de una manera diferente si uno decimos blanco pues uno dice ah blanco a mí me lleva pureza a mí me lleva Virgen María a mí me lleva pues a iglesia al Vaticano a mí me lleva nieve a mí me lleva a Virgen en fin mil historias para cada uno es una cosa diferente ahí está la riqueza del nombre y vemos casos muy divertidos pues que realmente dicen bueno donde está la magia ninguna a la que le quieran poner pues yo me siento orange pues yo me siento think different por tanto ya me sirve caso de Virgen por ejemplo desde una cola hasta el espacio son nombres que tienen una cancha muy interesante los enamoramientos otro tema aunque usted pueda experimentar una iluminación durante la creación del nombre no es lo habitual como los motores los nombres necesitan cierto tiempo para calentarse seamos prudentes como saben no nos enamoremos a primera vista sino ya que se enamora enamórese de tres o cuatro por favor ya que tienen la oportunidad porque alguno de ellos caerá seguro entonces mucha prudencia donde ponen sus sentimientos evitar el encasillamiento lo que ha pasado con Movistar por ejemplo es un caso interesante resulta que Movistar es móvil ahora me quieren llevar a fija claro que aprovechamos el activo de lo que es una marca ya lanzada etcétera etcétera pero claro que creibilidad puedo tener en fija cuando soy móvil o en ADSL cuando soy móvil hay que empezar a hacer descalabros o el caso completamente distinto que dicen don Simón abarca pues desde un vino hasta la horchata un ejercicio que dices bueno ya están al límite puede ser interesante el encasillamiento que ya lo hemos dicho otros son los comités no decidas sus nombres en comité implicar está bien pero limite el número de implicados cuando se ha de pactar no sale nada brillante pactar significa ceder una parte de lo que tú piensas a favor de otro entonces aparecen cosas que dices y cuando vas a los test pues dicen vale describe bien cumple pero no enamora que es de lo que se trata la seguridad los filtrajes no subestime las dificultades de encontrar una marca jurídicamente disponible hay un millón de marcas registradas en España aproximadamente hemos visto 900.000 cada año se registran entre 45 y 50.000 estos son 40.000 al mes por lo tanto haga los filtrajes jurídicos que correspondan instale su nueva marca en la compañía hay que vestirlo hay que explicarlo hay muchas herramientas muchas marcas se puede desarrollar una promesa de marca puedes tener brand stories pues storytelling en fin se puede vestir todo el tema de una manera muy interesante para que esto se entienda medios etcétera etcétera otro tema de la internacionalización estamos hablando del carnet de conducir internacional y todos los países todo ese análisis que hemos hecho ahí con los nombres en esa área pues hay que hacerlo país a país a país a país y que piensan en Pakistán y que piensan en Francia y que piensan en Guatemala pues lo siento pero hay que hacerlo a menos que lo sepa usted antes no se lleve la sorpresa pongo el caso chino que lo tenemos por ahí en un prospecto por ahí circulando fue muy interesante yo solo lo apunto China son 10.000 caracteres 10.000 caracteres caracteres significados un simbolito que evoca una cierta idea a veces pueden evocar entre dos o tres imagínense combinando 10.000 caracteres que no se usan de esos 10.000 se usan efectivamente entre 2.000 y 3.000 pero claro el campo es que es alucinante o sea no solo te cambia la grafología etcétera sino que además yo te hablo por evocaciones utilizo un símbolo y empiezo a combinar poder con caballo ah el caballo que da poder o no o es el poder del caballo en fin todo este tipo de cosas y de juegos que también hace falta pues una ciencia muy específica porque hay dos maneras de afrontar el problema uno es parto de la fonética y miro un significado que me interese que suele ser el más utilizado o el otro es decir no no yo cojo mi nombre Porsche y como suena en chino ahí sale el sol por antequera por lo tanto hay que ir con cuidado con estos dos planteamientos el caso de SEAT por ejemplo que hicimos recientemente llegamos a la evolución XIYATE XIYATE SEAT XIYATE claro en inglés es SIT me han caído ¿verdad? pues asiento ¿vale? ¿qué significa? oeste elegance y special bien ya me empieza a cuadrar entonces no digo SEAT o SIT como tal sino XIYATE y ahí pues hicimos con todos los diferentes modelos ¿no? otra precaución si conduces un momento de los países asegura de realizar los análisis lingüísticos y culturales que ya lo hemos comentado el tema del mantenimiento del nombre vigilen los nombres una vez lanzado no acaba aquí la película hay que mantenerlo todo bien vigilado conoce en este caso también se dio en Cataluña una central nuclear que está en un sitio maravilloso tiene una playa preciosa a alguien se le ocurrió poner una central nuclear brutal ASCO 1 ASCO 2 exactamente ASCO se llamaba el pueblo es en castellano es ASCO primera coincidencia que alguien venga con una central nuclear segunda coincidencia que vaya a parar un pueblo que le llamen ASCO en catalán o ASCO según como se lee claro cuando dices ASCO marines porque resulta que está hermanado con el pueblo de marines de Francia de no sé qué parece que tengas ASCO a los marines que tampoco es el caso pero cuando uno va rápido corriendo no entiendo nada bien y si además tienes al lado un pueblecito gracias a Dios que les tocó la lotería porque un día llama al alcalde y te encuentras con casos que dices oiga ¿qué hago yo con esto? cada vez que hay un problema central nuclear que los hay muchos pues ¿qué ocurre? entonces pues hay que buscar soluciones de cómo arreglar esto el caso de Wall Street por ejemplo también es muy interesante como juegan esto es un montaje que estaba en internet y Occupied Wall Street Journal cuando ocurre algo si un día pasa algo en Santander pues recibirá el banco de Santander sin quererlo pero estos son riesgos que hay que tenerlo muy bien calculado Dios no quiera pero ocurre el foro de Hermua por ejemplo no es otro caso oiga por favor dejen ya es que han asociado el terrorismo al otro a la central nuclear el otro cada vez que pasa un ocupa pues en fin son casos bastante desafortunados bien acabo con esto no les mareo más 10 cosas que deben saber y esto está sacado de la práctica de picar piedra realmente y son muchos años de experiencia ¿no? ponga su proyecto de NEMI en marcha con su ente antelación no se precipite la gente piensa el nombre en lo último ¿y ahora qué carajo el nombre pongo? no tiene que ser lo primero recuerdan aquellas dos pirámides así cuidado con lo que están jugando porque el edificio tiene que aguantar por tanto antelación piensa además que el registro puede llevar entre 4 y 6 meses solo para saber si realmente es positivo o no es positivo por lo tanto cuidadito con los TAMIs de registro que son realmente los cuellos de botella no tanto los de creación que pueden ser 1 o 2 meses según los proyectos sino que el registro es el cuello de botella otro vicio no inicie el naming después o a la vez que la identidad visual o la comunicación porque el nombre debe inspirarlos y no viceversa ¿cuántas veces? no, no el nombre de diseño voy a trabajar a los dos coge este nombre y pon el diseño ¿cómo el diseñador va a trabajar una cosa que no sabe cómo se llama? si es que no sabe ni el color qué ponerle si yo me llamo Cian no le puedo poner el color rojo si la marca es Cian ¿no? o sea hay cosas que no, no primero tiene que ser uno y después el edificio primero los fundamentos piso primero y después pondremos el ascensor por lo tanto otro error tremendo incluso que a lo mejor digan no, no si está todo diseñado tenemos hasta la campaña no nos falta el nombre bueno, ahora explíqueme usted cómo va a inspirar el nombre de la campaña ¿en qué? pues nada tenemos dos bicharracos diferentes cada uno hará ineficiencias y esto se paga póngase en buenas manos déjese acompañar por alguien el tema no es fácil es bastante complicado y lo que nos jugamos es mucho por lo tanto tampoco tienten al azar si tienen consultores o gente que les ayuda cuando va al médico no tiene ningún problema pues para eso hay toda una industria implicar otro tema muy importante los nombres llegan tarde y mal a las personas que los han de usar si implicamos evidentemente ya los tenemos a favor y la primera implicación que hay que hacer es convencerles de la necesidad tenemos un problema participen del problema lo que tenemos no nos sirve o no tenemos nombre sépanlo conózcanlo y vamos a compartir el problema juntos porque si no ¿y por qué esto? ah mira hay nombres que se han generado en plantas 27 en presidencias habiéndose gastado cientos de miles de euros en investigaciones y esto es la realidad misma es grave el tema caprichitos a pesar de que implicar es importante hay que manejar los prejuicios y las subjetividades con profesionalidad y criterios si lo subjetivo yo lo respeto tremendamente pero claro yo tengo que fijarme en el objetivo ¿cuáles son los fundamentales este nombre? ¿qué comunica? ¿qué forma? ¿está trabajando bien? ¿no está trabajando bien? ¿me sirve? ¿no me sirve? ¿proyecta? ¿no proyecta? ¿tiene potencial? ¿tiene recorrido? ¿tiene futuro? ¿tiene distintividad? va, va, va y voy preguntando y mirando exactamente cómo se comporta no decidan en comité los nombres pactados no brillan genere un número creativo suficiente y considerable de candidatos para que tengan éxitos prevea si va a utilizar su nombre en otros campos países targets productos o usos en un futuro que no les pase lo de Movistar ¿no? como diciendo ¿qué está? ¿qué es el Movistar? resulta que telefónica ¿no? es decir esto son cosas que evidentemente no se pudo prever pero nos encontramos ahora con situaciones pues que Orange que es competente no lo tiene Vodafone quizá lo tiene un poco pero Orange está limpio por ejemplo Orange puede ser Orange lo que sea a ver o sea un problema gordo a nivel de arquitectura y a nivel de comunicación porque el Movi oiga no es que de Movi nada realice todos los filtrajes jurídicos y culturales prescritos por las mejores prácticas registre el nombre y su URL cumpliendo todas las formalidades en el máximo ámbito posible ya sé que muchas veces sobre todo emprendedores no, no solo España tal tal bueno no lleguen tarde a la fiesta porque a lo mejor el día que quieran salir ya lo tienen todo cogido los chinos son expertos en esto los chinos en cuanto van a una feria y su nombre no esté registrado es cuestión de horas ya lo tiene en internet pero con millones de chinos chinos se está moviendo del internet en inglés al internet en chino primero empieces a enterar segundo lo que van a hacer los chinos va a coger la traducción fonética del inglés y pasarlo al chino y a lo mejor cuando usted empieza a enterarse de la película tiene a 100 millones de chinos circulando con su nombre fantásticamente armado bien y como 100 millones a alguien se le ocurre registrarlo pues le pasará lo que le pasó a Porsche por ejemplo que tiene unos problemas pues muy graves que ahí está una bicicleta que se llama Porsche un concesionario que le puso Porsche a su concesionario en fin hay toda una serie de problemas que con mercados de 1300 millones pues uno también debe pensárselo dos veces venda bien y a todo su nombre hágalo vivir siga un programa cuidadoso y profesional no lo deje solo y vigílelo qué está pasando después qué está pasando con las pronunciaciones qué está pasando con las bromitas qué está pasando con todo lo que se está generando alrededor del nombre tenemos que ser guardianes del nombre bien son 10 consejillos y con eso no les molesto más espero haber sido práctico directo y que les sirva en el día a día junto con el manualillo correspondiente que podrán encontrar y visto con esto pues muchísimas gracias y abrimos el turno de preguntas bueno Víctor muchas gracias la verdad es que ha sido muy visual muy bien explicado y a mí me gustaría hacer la misma pregunta supongo que estas recomendaciones que nos has mostrado o esta guía sirve para cuando tú estás creando una marca ¿cómo trabajáis cuando tú tienes una marca en castellano y la quieres trasladar esa misma marca a otro idioma? ¿mismas recomendaciones? lo ideal si estamos en un mundo global lo ideal es mantener lo máximo posible una marca aunque suene extraño eso es lo ideal mientras no haya un negativo cultural o lingüístico o jurídico que te lo impida fuerza la máquina hasta donde pueda llegar porque a la larga van a ser ventajas todo acaba uno aclimatándose y acostumbrado siempre y cuando no sea un negativo siempre y cuando no llevan bivalencias a dudas o tengas un problema de distintividad porque hay un competidor que se llama igual o que tiene una parte igual de tu palabra que puede diluir porque entonces no estás invirtiendo eficientemente en el mundo muy bien bueno ya que ocupando mi puesto he tenido la suerte de realizar la misma pregunta si los asistentes tienen alguna pregunta por favor se va a pasar el micrófono por favor esperen gracias disculpa buenas tardes gracias por la presentación mi pregunta va más por los eslóganes es una disciplina que corre a cargo de ustedes o de más de la parte creativa agencias y que consejos daría para o sea no sé si cuáles son buenos cuáles son malos a mí por ejemplo el de YouTube de Broadcast Yourself que sería algo como retransmítete me encanta pero no sé si es bueno desde un punto de vista técnico muy buena la pregunta y le agradezco que lo haga los americanos tienen muy distinguido lo que es el tagline del byline el tagline es el publicitario el byline es el que va junto con el nombre que tiene es vinculado a la identidad o al posicionamiento por lo tanto los cercan es el Vodafone Power to You aunque después puedan tener otro nombre de campaña que pueda estar en aquel momento funcionando por lo tanto a medida que se sofistican las comunicaciones hay diferentes niveles en los que trabajan por lo tanto el byline que es el cercanito al nombre es fundamental y es clave y muy recomendable un nombre sin byline es un nombre mudo están perdiendo pistonada están perdiendo capacidad de comunicación por lo tanto si vienen las compañías americanas sobre todo las corporativas incluso de servicios difíciles es su razón de ser de existir es su beneficio y su valor quien lo estresa y lo pone por delante por lo tanto puede capturar y entiende lo que hay detrás la parte publicitaria de comunicación suelen hacerlo más agencias la parte o sea el tagline byline suelen hacerlo más los branders y verbal branding nosotros habitualmente lo hacemos esto y además se agradece ¿por qué? porque el byline el mensaje que va unido al logo tiene que ser muy consistente con el posicionamiento y el posicionamiento es la parte de la identidad que tú comunicas entonces la construcción es alineada y es perfecta las agencias de publicidad y los mensajes de comunicación entran salen se queman mucho más rápido esto es un elemento mucho más estable para decir ¿qué haríamos para crear buenos? sean fieles a su ADN destilen bien su punto de diferenciación que realmente veas lo que tú crees que es discriminante respecto a los demás para construir valor pueden haber diferentes áreas de inspiración puede ser una personalidad puede ser un origen puede ser mil cosas hay entre 8 y 10 posibilidades diferentes ahora para no alcanzar a la audiencia pero si se mira bien esto sería bueno que precisamente tu punto point of difference tu punto de diferenciación vaya precisamente al baile por ahí había otra pregunta y me preguntaba si me preguntaba si los diferentes sectores también condicionan por ejemplo pensamos en textil en moda y encontramos mucho nombre propio Armani Armani Gucci yo que sé un montón de nombres propios pensamos en líneas aéreas y encontramos como otro estilo pero también muy definido con el line final me pregunto si los nombres propios se han devaluado en otros sectores que no tengan que ver con la moda y si siguen siendo punteros a la hora de denominar también dentro de lo que es el mundo de la moda no podría generalizarse no podría generalizarse quizá en la moda está más utilizado porque es el creador el inspirador el genio la creatividad pero yo no me atrevería a generalizar también hay que decir que los nombres forman parte de las expresiones de la sociedad en ese momento si miramos en un estudio que también solemos hacer por ejemplo en el caso de los perfumes muchísimos nombres de perfumes van directamente relacionados con las inquietudes los valores o los anhelos de las personas en esa época en la que viven cuando es un principio de autoridad jerárquico etcétera salen los fundadores en el caso de la moda los creativos Siemens en fin todo este tipo de Bosch los alemanes son muy así Mercedes Benz autoridad etcétera yo no me atrevería a generalizar muy interesante el caso de internet por ejemplo es Amazon por ejemplo es un caso hay libros pero hay un río de libros Amazon un caudal impresionante imaginas algo grande nadie se imagina de exploradores que quizá también podían entrar por ahí pero es muy interesante internet la ventaja de internet es que pulsas la vida al momento como cada momento está entrando es un palpar tienes un contacto directo con la realidad entonces entras en internet y ves realmente creatividades muy buenas salidas por casualidad muchas veces no puede generar esto con respecto a la pregunta del eslogan que hicieron anteriormente con respecto a la pregunta del eslogan que hicieron anteriormente ese Vodafone Power to You creo que es vale se supone que debería persistir en el tiempo estar constantemente en el tiempo al igual que la marca eso es lo que dijiste o eso también va cambiando conforme la marca vaya cambiando va cambiando depende en que sector esté si estás en un sector industrial o en un sector de un vino de Rioja o de un coñac o algo tranquilo pues probablemente vaya más lento si estás en telecoms claro si resulta que la ADSL pues ha cambiado hábitos o que las apps pues están realmente revolucionando tras de poner muy atón y vas a estar tremendamente vigilante por lo tanto fíjese que he dicho que es un elemento estable de la marca no permanente sino estable que ha de acondicionarse a cada momento cierta estabilidad sí no puede quemarse tan rápido como un tagline gracias hola buenas tardes en relación con la pregunta que se ha formulado anteriormente sobre la vigencia en el tiempo de las marcas también ha habido alguna referencia en su exposición al caso de Movistar o de Telefónica es distinto llegar y poner un nombre a una empresa a una marca cuando está todo por inventar que cuando las cosas ya están inventadas digo esto porque yo participé en la creación del nombre de Telefónica entonces Telefónica se llamaba estamos hablando del año 83 se llamaba Compañía Telefónica Nacional de España y a la hora de hacer todo el proceso de creación de identidad corporativa hicimos algo muy sencillo que era adoptar como marca lo que popularmente estaba ya sentado en la calle la CTNE formalmente los medios de comunicación se denominaba así en la calle se llamaba Telefónica elegimos ese momento en aquel momento el teléfono era el producto estrella y a partir del teléfono la transmisión de datos en aquellos momentos la telefonía móvil era algo absolutamente residual y marginal por lo tanto la marca telefónica durante mucho tiempo se declina en varias posibilidades siempre utilizando la marca telefónica con determinados añadidos cuando en el año 92 surge la telefonía móvil empieza la telefonía digital porque ya existía antes un pequeño desarrollo se deciden dos nombres Moviline para la telefonía analógica y Movistar para la telefonía digital y funcionan así hasta que ya el propio desarrollo tecnológico produce una convergencia de tecnologías una convergencia de servicios y en ese momento yo ya no tengo nada que ver con el tema se decide extender Movistar a todo el conjunto de servicios que no es en contra de lo que ha señalado no es que pierda sentido lo que pasa es que la tecnología a eso que antes estaba definido por el concepto de movilidad ahora se aplica al conjunto de los servicios ese desarrollo de las tecnologías de los mercados pues evidentemente explican también cambios en las marcas que no se pueden mirar como algo fijo estático e inmutable sino que hay que ir adaptándose a las realidades lo que tiene que haber es una cierta concluencia en los desarrollos que se vayan haciendo entonces bueno era una observación porque evidentemente hay muchas marcas que acaban de nacer en un momento en el que ya está todo descubierto todo asentado hay otros sectores donde tienen una gran estabilidad los productos se modifican pero no hay cambios radicales no hay revoluciones en el contenido y hay otros sectores que están en un cambio permanente que por lo tanto necesariamente tienen que ir adaptándose a la realidad Sí señor cuando una marca ya existente hay que moverla siempre es mucho más complicado siempre es mucho más complicado es como cuando uno le compran la talla de traje el 54 y dice usted tendrá el 54 toda su vida oiga mire no claro yo en verano bajo 5 kilos y en invierno me meto 6 es que ya no me cabe el traje evidentemente hay una cosa muy interesante que ha mencionado que es cuando empezaron las primeras tecnologías todo fue a una velocidad muy importante del moviline al movistar muchos cayeron en la no lo sé porque en aquellos momentos tampoco se conocía a lo mejor no tengo que dar una marca para cada tecnología sino lo que tengo que hacer es crear una marca para movilidad sea la tecnología que sea es otra manera de ver la arquitectura pero esto claro como uno no se sabe ni se imagina lo que va a pasar en tecnología en los siguientes 10 años por eso digo la capacidad de visionar es un elemento clave en el naming nosotros muchas veces cuando nos hablamos con técnicos o con ingenieros nos dicen si es que me da igual lo que ustedes vayan sacando me da igual yo tengo que nombrar o nombro una experiencia o nombro una necesidad algo que le sirva a usted aunque cambie 80 veces de tecnología no le voy a poner un nombrecito a cada tecnología acaban ustedes con un jardín de marcas que es inmanejable con unas arquitecturas que tienen no son digeribles con unos gastos porque cada uno es como una pequeña tetilla que te está chupando el dinero de la publicidad y hay que amamantar a muchos aquí llega un momento que es ingobernable entonces hay que meter llega un momento que dice Unilever baja de 840 a 500 y pico racionalización reestructuración de portfolios consolidaciones y vienen unos tomates entonces todo venta se te pone en pie de guerra ¿qué pasa? ¿qué me quitan? en fin hay que ir con cuidadito y son trabajos que no pueden dejarse hay que irse haciendo siempre inmediatamente hay gestores de arquitectura etcétera tener visión alejos pero como una compañía de ingenieros no puede tener visión alejos porque hay que saber lo que es el soporte de la marca desde otro punto de vista los ingenieros probablemente no tengan una visión una capacidad para entender la marca de esa manera cuando a lo mejor otros pueden hacerlo pero es una discusión interesantísima la telefonía digital era el futuro era donde iba a canalizarse todos los esfuerzos de comunicación de venta de presencia hacia el futuro la analógica era una realidad que existía que había que denominar para diferenciarla de la otra pero que evidentemente no iba a recibir los esfuerzos de comunicación que se iban a dirigir entonces tenías que segregar los dos temas porque eran distintos comercialmente comunicativamente tenías que jugar con ambas realidades esa es la razón por la que se crearon dos malos si usted como Neymer digo Movistar soy la estrella soy el futuro soy el mejor el otro es un moviline como esa intención que usted menciona aparece en el nombre porque lo sentimos así el naming va ligadísimo al liderazgo en fin ahí podríamos estar hablando vamos a dejar hola buenas tardes a ver yo quería consultar con usted cuán importante considera usted que es lo que es el naming dentro del producto industrial hemos hablado mucho de consumo o productos que van destinados a un consumo pero en un producto industrial como se gestiona como es muy complicado poner un nombre o realmente merece la pena poner un nombre a un tornillo un tubo o un techo un tanto exactamente lo mismo sencillamente que tiene el branding industrial el branding industrial usted tiene menos clientes pero con una capacidad de compra brutal un industrial es un producto generalmente o intermedio pueden ser infraestructuras en fin que sirva para infraestructuras etcétera pueden ser equipamientos o sea la garantía la solidez la credibilidad la confianza que tiene que conseguir ese nombre en una comunidad experta y que va a mirar esos desarrollos industriales con lupa es que vamos exactamente igual de importante como si usted lanza una telefonía móvil con un presupuesto de 20 millones de euros exactamente igual si ThyssenKrupp si Rolls Royce la falla en un motor de avión nos enteramos todos y el precio de la acción cae exactamente igual en el mercado de valores si no más y la credibilidad tocadísima o sea exacto un tornillo oiga si usted tiene un tornillo y tiene una estructura tiene un puente en la torre Eiffel le fallan un par de tornillitos y es el símbolo de París por poner ejemplos exagerados pero nosotros como Neymar damos exactamente la misma importancia sencillamente es un entorno diferente en ámbitos diferentes en unos son millones de consumidores en otros son cientos de clientes pero aquí hay pues mira resulta que te compran 100 líneas aéreas de las cuales el 50% tienen una marca país y una bandera puesta y como Rolls Royce tenemos un problema exactamente el mismo además muy buena la observación porque hay un montón de empresarios que se llaman Bosch Siemens el caso de Caterpillar al contrario incluso esas marcas para construir imagen saltan a zapatos a gafas Caterpillar porque están realmente seduciendo hacia esos sectores y encima no solo esto sino que hacen el guiñito para construir imagen a otros targets tremendamente interesantes Una última pregunta ¿Has señalado que en la hora de presentar a los clientes la marca dan dos opciones o tienen una en la retaguardia por las posibilidades o los problemas jurídicos que puedan surgir ¿esa segunda variante va en la línea de la primera o es totalmente rompedora con la primera? Quizá no lo he expresado bien De presentar se presentan en primera ronda probablemente entre 70 y 80 nombres Primera fase después va todo en cascada hasta que al final los que han pasado todos los filtrajes se llega a dos finalistas para llevarlos a registro ¿Pueden ocurrir que sean nombres completamente diferentes como nombres tremendamente cercanos? Depende A veces los consejos están divididos Hay parte del consejo que dice no, no, yo algo conservador continuista donde nos metemos y otro no, no hay que romper hay que innovar hay que diferenciarse por tanto tantos como gustos y para gustos colores Técnicamente siempre hay una recomendación que dice oiga para ustedes necesitan este tiene más recorrido y potencial aunque no haya sacado los resultados técnicos de investigación que lo valen Ojo con esto también Sí, sí este es el ganador pero con este tendrá usted menos recorrido y abarcará menos Aunque en aquel momento le gustan a los consumidores o a los B2Bs me da igual potencial y eso no lo da un test el potencial no lo da la capacidad de imaginación jamás por eso digo la historieta de la investigación el tema de los nombres es un tema muy bueno Muy bien pues muchas gracias Víctor Mirabel por tu exposición gracias a todos gracias a todos ustedes por su asistencia gracias a Nombra que después de haber hecho esta reflexión nos damos cuenta de que tiene realmente un nombre perfectamente elegido el Namys gracias a Carmen Santos que nos ha ayudado a organizar este evento y a la salida y a la salida pueden recoger su manual gracias a todos gracias gracias a Egoi gracias aplausos 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 aplausos